¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar ponche navideño en la Instant Pot. Preparar ponche navideño en la Instant Pot es súper fácil y te va a tomar en total como una hora. Ahora, considerando que preparar esta cantidad de ponche en la estufa nos tomaría como entre 2 y 3 horas, pues es una gran ventaja. Vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar el ponche en la Instant Pot necesitas 4 guayabas cortadas en cubos 10 tejocotes partidos 2 trozos de caña en bastón 1 manzana pequeña cortada en cubos 3 tamarindos pelados 4 ciruelas pasa 1 cuarto de taza de pasas 1 cuarto de taza de jamaica 1 taza de azúcar 1 clavo Y agua Recuerda que la lista completa de ingredientes la encuentras también en la descripción de este video. Pues ahora sí ya vamos a comenzar a preparar nuestro ponche navideño en la Instant Pot. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es que usaremos un empaque diferente al que usamos para la comida salada, eso es bien importante para que nuestro ponche no tenga algún saborcito extraño. Miren, la Instant Pot llega con estos dos empaques, así la compré yo y decidí usar el blanco para los platillos salados y usar siempre el rojo para los platillos dulces. Tenemos que ser muy cuidadosos en que nuestra olla esté realmente y completamente limpia, que no tenga ningún aroma, que no tenga ninguna partícula de alguna comida que hayamos preparado anteriormente. Un tip que yo uso es que antes de preparar, por ejemplo, esto que voy a cambiar de un platillo salado a uno dulce para usar mi olla, la lavo muy bien y luego con una servietita remojada de vinagre blanco le doy una pasadita a toda la olla y dejo que se seque. Bueno, pues ahora sí vamos a acomodar el empaque, que como les decía es el que uso para todas las comidas dulces y ahora lo que vamos a hacer es simplemente poner todos los ingredientes que ya tenemos picados, los pejocotes, la guayaba, la caña. Ustedes lo cortan como quieran, yo lo corto en cuadritos y vamos a poner todos, todos los ingredientes. Es importante que pongan primero los ingredientes y al último el agua porque no debemos sobrepasar el límite que nos marca la olla. Todo, todos, todos, todos los ingredientes van directamente aquí a la olla y yo les he puesto aquí como ingrediente un clavito. Pónganle solo uno porque alguna vez le di la receta a alguien y le puse una cucharadita y eso quedó espantoso. Entonces aquí va, solamente un clavito. Ahora vamos a agregar agua hasta la línea que nos marca como límite. Listo. Es muy importante que nunca rebasemos esa línea que la olla nos está marcando. Ahora vamos a cerrar la olla. Y la vamos a programar a cocción por 20 minutos. Una vez que la olla termina su ciclo de cocción, tienen la opción de presionar aquí la válvula para que libere toda la presión, lo cual a mí no me gusta mucho porque entonces salta agua por donde sea. Yo prefiero esperar a que la olla libere su presión de forma natural y hasta entonces abro la olla. Entre que termine el ciclo y hace todo esto, pues pueden pasar unos 10 minutos, pero prefiero hacerlo así. Entonces vamos a regresar cuando la olla haya terminado y haya liberado su presión de forma natural. Regresamos en un ratito. Bueno, pues ya terminó la olla, su ciclo de cocción. Y hay un dato muy importante que me faltó mencionarles. Una vez que ha terminado, vamos a presionar el botón de cancelar porque la olla se cambia automáticamente a mantener caliente. Y si la dejamos así, pues va a tardar más en liberar la presión. Entonces vamos a presionar cancelar para que empiece poco a poco a liberar la presión. Ahora que la olla ha liberado toda su presión de forma natural, ya la valvulita cayó, entonces podemos abrir la olla. Vamos a revolver un poquito, la voy a mover tantito para poder moverle. Y este es el momento en que ustedes van a probar su ponche para ver si le falta azúcar o si a ustedes les parece que ya está bien así. Una vez que nuestro ponche está listo, ahora sí podemos presionar la función mantener caliente para que lo tengamos así a esta temperatura. Podemos abrir y cerrar la olla cuantas veces queramos porque no va a hacer una presión, entonces no se va a levantar el pivote. Hay que atinarle. Podemos cerrarla para que se mantenga más calientito y podemos abrirlo cuando vayamos a servir. Si por algo este se llegara a levantar, simplemente presiona el botoncito y enseguida va a bajar. No se va a tardar porque no está haciendo una cocción. Simplemente mantiene caliente nuestro ponche. Bueno, pues ahora vamos a servirlo. Voy a quitar la tapa de aquí porque me va a ser más fácil. Lo ideal es que siempre la tengan aquí. Pero bueno, yo lo voy a hacer así porque si no me va a costar más trabajo servirlo. Y bueno, quedó riquísimo nuestro ponche. Lo vamos a servir. Y mientras lo sirvo, bueno, pues voy a aprovechar el tiempo para invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video y hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones. Miren, ¡ay, huele delicioso! Y se hace tan fácil en esta olla. Vamos a ponerle aquí un pedacito de caña para que se vea bonito, obviamente. Ya se me tocó. Bueno, ya iban dos pedacitos de caña. Y bueno, pues ahora sí, me voy a despedir de ustedes, pero los invito a que continúen aquí en este canal. Y nos vemos en la siguiente receta, en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!